Más bien, ¿cómo se levanta? Más bien, ¿cómo se levanta? Más bien, ¿cómo se levanta? está bajando no, mira hay gente en la casa de roca me voy a divertir vamos a ver Sí, ahora si te acuerdas, no te acuerdas, no sabes. Ya estamos de la manera. Sí, no te acuerdas. Por ejemplo, en la camisa. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos a la ciudad de Bogotá. De acuerdo con instrucciones de seguridad, les recordamos permanecer en su silla, haciendo uso de su cinturón, hasta cuando el avión esté totalmente detenido en su sitio de embarqueo y la señal de cinturones esté aparada. Al desembarcar, les recordamos verificar que lleven su equipaje de mano y demás pertenencias. Por Aires, esta tripulación es un verdadero placer tenerlos a bordo. Esperamos contar con su gran compañía en sus futuros vuelos. Gracias por volar con Aires, feliz noche y hasta pronto. A partir de este momento pueden hacer uso de sus teléfonos celulares. Les recordamos permanecer en su silla hasta cuando la señal de cinturones se encuentre apagada. Aires, feliz noche y hasta cuando la señal de cinturones se encuentre apagada. Se dieron en otro caso. No hay нет. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Le recordamos permanecer en su silla. hasta cuando la señal de cinturón se encuentre apagada.